Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote, cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote, cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote, deseándote, así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera no no Si has de tratarme así de esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Y de eso oye tu sabes china Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Que has de tratarme así de esta manera Y eso es para que tu sepa mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Ja 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 Que ricura Mezclando el DJ Papo Si supieras las locuras que pienso yo Mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo Mirándote Cuando pasa que me ignoras Mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así Mirando nada más Mirándote Puede correr mi mente a donde estas Mirándote Te puede mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo Mirándote La de besos y caricias que te doy Mirándote Tu que vas en diferente Y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin Mirándome tu a mi Mirándote Mirándote Puede correr mi mente a donde estas Mirándote Te puede mi pasión acariciar Te puede mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote Mirándote Tienes los ojos del amor Te puede mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lograndote Y todo así mirándote Música Tienes los ojos del amor Y tu mirada trae un matiz en el cal Tan descarada tiene ese rostro del amor Tan inocente pero te vuelves un volcán Tan de repente te lanzas sobre mí Me tomas por un terror y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Mezclando el DJ Mezclando el DJ Papo Desde el principio Desde el principio Pero no sabía Que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy libre De todo Estoy fallecido Y un poco atrasado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo caqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste a un marido De gran actriz Si ya se acabó La noche Terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer De luna Y ya se fue Pero qué rico Hoy Es el arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te vi Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Te encontré De nuevo de nuevo De nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo te escucho Yo te escucho Yo te escucho Mamita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía Tú me tienes Temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes Temblando ¡Ay!